... Bueno Gonzalo, ¿qué tal estás? Estamos en el preestreno de Las Furias, ¿qué tal estás? Pues mira como estoy vestido Vestido para el estreno, con la bandera... Sí, estoy bien, estoy alegro y contento Por fin creo que vamos a acelerar una película muy particular Que ya rodamos el año pasado en verano Un guión extraordinario de Miguel del Arco Y francamente pues feliz Feliz porque ha habido algunas complicaciones y al final hemos llegado Hoy es el día, por fin se levanta el telón Y lo que hay que hacer ahora es llevar al público al cine O que el público más que llevarlo que vaya Porque es una película que es poco convencional Es un guión con una arquitectura y un andamiaje muy teatral Una historia muy densa, muy empastillada De una familia turbia, difícil, como casi todas las familias Un viaje también a la realidad de los silencios En ese laboratorio que es, insisto, la familia, los silencios La no comunicación, la frustración, el amor no dado, el amor no servido Es una película muy particular, muy hermosa, muy bonita Con unos guiones y con unos diálogos Muy comprometidos Pero yo estoy encantado de que por fin la gente la pueda ver Porque se habla mucho de las furias Ya ha transcurrido casi año y medio Y bueno, pues por fin, estamos aquí Por fin estamos aquí, qué bien ¿Y qué personaje interpretas en las furias, Gonzalo? ¿Qué personaje interpretas en las furias? El personaje es Héctor, es el hermano mayor de esta saga Cuyo padre, Pepe Sakistán, es un actor soberbio Y enfermo de una egolatería extraordinaria Cuya madre, Mercedes San Pietro, es una mujer Que ya con una edad decide hacer una vida Donde sus hijos no cuentan Y bueno, pues contando todo eso Este señor Héctor, bautizado como el príncipe trollano Por hacerle este guiño que hace Miguel a los textos clásicos Es un hombre con una herida enorme Es un hombre que está en el fondo No tiene sombra Porque es un tipo que tiene la muerte en los talones Que le acompaña permanentemente Y tiene una tristura, tiene una cortina en la vida Que no lo deja ver Solamente el amor de su mujer, Emma Suárez Le hace respirar y entender que la vida es El sol todos los días Y luego con los conflictos familiares Que tiene que ir resolviendo poco a poco Pero bueno, muy bien Francamente un regalo Muy contento Además presentamos en el teatro Donde tú representas a Idiota, ¿no? Exactamente, estamos aquí en el teatro Babón Kamikaze Donde estamos representando Estoy con Elizabeth Gelabert Representando a Idiota Así que... ¿Qué tal tú? ¿Te jodés? Este es mi hermano Sí, hermano Hermano Aquiles ¿Eh? ¿Qué tal, Alberto? ¿Bien? Perdón, es que estaba haciendo una entrevista ahí Sí Ah Hay que ver que me insultaba y ha dicho Idiota, idiota Bueno, oye Ahí te dejo con tu compañera Bueno, que estás con idiota Eh, que estás con idiota Ah, sí, aquí estoy Aquí estoy Estamos, perdón Estamos Elizabeth Gelabert y yo Defendiendo un texto de Jordi Casanovas Idiota Una comedia Disfrazada de Ziller Un texto magnífico Creo que necesario Un texto muy actual Muy contemporáneo Sobre la peripecia de un hombre Que va a un lugar determinado Y le ocurren cosas muy particulares ¿No? Es un viaje a la humillación Pero contado de una manera muy inteligente Muy brillante Jordi Casanovas No hace falta que te cuente quién es Es un hombre con grandes títulos ya en el escenario Y muy contento Porque está funcionando bien Hemos reabierto el Teatro Pavón con este texto La cosa se está animando Estamos haciendo muy buena entrada Estamos felices Y bueno, pues aquí estamos En el teatro Que es una manera muy noble de estar en el oficio Los actores desde luego que sí Sí, sí Yo lo tengo clarísimo Sí, bueno Un saludo a los seguidores de Movies Deciros que Estamos aquí hoy presentando Las Furias En el Teatro Pavón Kamikaze Y el sábado la tenéis en el cine Por favor Aportar Ayudarnos a que se vea el cine español Yendo al cine Y viendo a Las Furias Más claro El agua Yendo a las Furias Réunas a que se vea el cine español Yendo a la tenéis en el cine